No parece extraña la situación que estén demandando falta de medicamentos, donde yo les invito a que pasemos por los diferentes almacenes de los mismos para que ustedes comprueben que estamos abastecidos de una manera suficiente para todo el feriado de Semana Santa y más allá. Como siempre, esta gestión se ha preocupado para que no nos falten ningunos insumos dentro de las posibilidades existentes. ¿En torno a la seguridad también que ellos están demandando? Mira, la seguridad nunca está de más. Siempre faltan seguridad, porque para nadie es un secreto, como están todos los hechos malintencionados en el mundo, vamos a decir. Pero sí estamos haciendo las solicitudes necesarias para poder cubrir algunas vacantes que están disponibles. Una situación, director, en la puerta hace un ratito, donde denunciaban que no se les permitía entrar a los usuarios y a los miembros de la presa. ¿Qué pasó ahí? Bueno, esa situación fue el mismo grupo de manifestantes que impidieron el tránsito, o sea, el libre acceso al hospital. Aquí podemos confirmar con nuestro encargado de seguridad de que gracias a él, a la actuación, pudo mover la multitud para que tuviera el libre acceso de los médicos y las personas y los medios de la prensa que asisten al hospital. O sea, ellos tomaron el control de la puerta. Vamos a decir que se impidieron, colocándose enfrente del portón principal para evitar el acceso.